¿Qué es el verano de San Martín? Retomamos el verano de San Martín con un criterio similar, o sea, sábados y domingos va a haber plazas con escenario y artistas, locales y no locales, también va a haber algunos artistas importantes como la Bomba de Tiempo, el 27 de enero, Capanga, el 3 de febrero, y va a haber también artistas invitados, un cierre que estamos definiendo para los primeros días de marzo y todos los jueves y viernes nuestros centros culturales están generando una oferta de entretenimiento, de talleres, de teatro, de música, de baile, de espectáculos también, para que, bueno, de jueves a domingo todos los ciudadanos de San Martín tengan la posibilidad, estén en el barrio que estén, de acceder a un espacio de recreación y de divertimento. El espectáculo en el barrio tiene como otra impronta, que es ese lugar donde la gente va con la sillita, va con el mate, se encuentra con el vecino, se amigan los perros que se chumban cuando pasan por la calle y la gente puede entrar en contacto con su conciudadano, con la persona con la que vive todos los días, que es para nosotros uno de los propósitos que nos planteamos como municipalidad en general y nosotros en el área de cultura, digamos, desde nuestra responsabilidad particular. Así que un poco la combinación es eso, son dos públicos diferentes, a veces coinciden, pero a veces no, pero nos dan dos resultados diferentes. Uno es el acceder a un espectáculo que no se puede pagar o que por ahí muchos no pueden pagar, y otro es encontrar un lugar de encuentro dentro del territorio donde uno todos los días convive con los vecinos, con los que por ahí, si no se da esta circunstancia, no entabla diálogo.